Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Shaman King Fumbar y Chronicle Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a la información del nuevo evento de Shaman King Un evento en el cual vamos a poder conseguir a Juntao de Navidad totalmente gratis Lo que no sé si se puede sacar al tope, creo que sí, creo que la podemos sacar a 5 estrellas Cosa que se agradece bastante, bueno de hecho imagino que se podrá sacar a 5 estrellas porque si no, no tendría mucho sentido Pero bueno, vamos a explicar exactamente cómo funciona el evento, en qué consiste todo esto de Navidad Estamos en directo grabando esto, así que hola a la gente de Twitch y ya sabéis que si os queréis pasar por los directos Los tenéis siempre abajo en la descripción, hoy es algo especial porque hoy es domingo y los domingos hago directos por las tardes Pero también por las mañanas de vez en cuando, cuando hay algún torneito de Digimon Así que, pues bueno, es por la mañana, estamos aquí en directito y vamos a realizar la grabación de toda la información del evento Evento que apareció el día de ayer y como hubo mantenimiento turbo largo, ni siquiera pude empezar a hacerlo Cosa que me dio, sinceramente, bastante rabia Pero bueno, aquí todo lo relacionado con el evento de Navidad, de hecho hay una publicación bastante gorda al respecto Aquí simplemente nos lo presentaban Y luego hablaríamos directamente del Login Un Login en el cual vamos a poder conseguir bastantes fragmentos No sé cómo llamarlo, aquí lo llaman Tama, son como bolitas No sé si lo vamos a llamar así a partir de ahora Pero un evento en el cual vamos a poder conseguir bastantes Tabas de Juntao Insisto, Juntao es un personaje totalmente farmeable que vais a poder conseguir durante la celebración de este eventito El Login Bonus va a estar hasta el día 26, así que simplemente no os olvidéis de entrar para conseguir todas las recompensas Nada más entrar al jueguito, pues básicamente las recibiréis Pasaríamos directamente con lo que creo que es el evento de Summon, exacto Aquí nos van a hablar tanto de Jorojoro como de Lyserk Dos personajes los cuales podemos conseguir en el nuevo evento de Summon Al cual ahora mismo le vamos a tirar unos cuantos singles ¿Por qué? Pues por probar, para qué mentir Con estos dos personajes también han entrado sus propias cartas Cartas las cuales están boosteadas para el evento Llevar esas cartas en cualquiera de las stages del evento Van a hacer que consigamos más monedas las cuales nos servirán para conseguir más recompensas Así que ahora os lo explicaré Aquí tendríamos como tal el evento de Navidad de Summonaciones Aquí tenemos a Jorojoro, podemos ver exactamente sus estadísticas Es bastante probable que empiece ya con los análisis de estos personajes Así que es probable que los tengáis durante esta semana en el canal Ya sé que al ser, insisto, la versión JP Hay mucha gente a la que no le interesa tanto Pero precisamente por el hecho de estar en JP Estoy seguro que muchas más personas lo agradecerán Así que aquí tendríamos a Jorojoro, personaje azul, bastante bien Y aquí tendríamos a Lyserk, personaje morado Que tampoco es que haya exceso de personajes morados Así que se agradece bastante Bastante interesante, parece ser que es capaz de meter parálisis y demás Y en general iremos viendo que tal funciona el personaje más adelante Aquí tendríamos las cartas, también podemos ver las estadísticas y las funciones de cada una de ellas Y estas son las que van a hacer que tengamos un drop rate extra Durante el farmeo del evento Así que no os olvidéis, en el caso de que saquéis estas cartas Incluso si no tenéis un personaje al que ponérselas Por así decir, el que esté busteado o demás Pues debéis introducirlas en vuestro equipo Para así poder conseguir más recompensas Porque como estáis viendo por aquí Dependiendo de la carta que tengáis Y dependiendo del nivel de dicha carta Pues vais a tener un drop rate Es decir, un extra de drop en cada uno de los eventos De este evento de Navidad Así que no os olvidéis de colocarlas en vuestros equipos Y por último, aquí está toda la información como tal Aquí tenemos a Yuntao, el personaje que podemos conseguir Durante la duración de este mismo evento de Navidad El boss en el cual nos vamos a tener que enfrentar a un Santa Claus Que no sé exactamente qué personaje de Shaman King es disfrazado Creo que es un personaje de Shaman King disfrazado Pero ahora mismo podría estar inventándomelo perfectamente Igual es simplemente un Santa Claus y ya está Y derrotando a este Santa Claus Y también al resto de misiones del evento Podremos conseguir estas moneditas Moneditas las cuales vamos a poder utilizar en un gacha Que es básicamente un gacha Es como una especie de bingo En el cual vamos a tener que ir vaciando poco a poco Para conseguir todas las recompensas del mismo Ahora os lo enseñaré No os preocupéis Hay recompensas bastante jugosas Cosa que se agradece bastante Y simplemente mencionar que mientras hagáis las misiones del evento Pues conseguiréis estos tickets Los cuales te permitirán enfrentarte al propio boss Así que vamos al lío Vamos a quest El evento aparece aquí a la izquierda Imagino que aquí siempre aparecerán los eventos limitados Y básicamente Nada más empezar el evento Tendréis que venir aquí Y pasaros las 10 Stages de Historia normal Para desbloquear las 2 Stages de Historia en Difícil Es importante que estas Stages de Historia en Difícil Las hagáis todos los días ¿Por qué? Porque también tendréis drop en esta propia misión De los Tamas de Juntao Lo cual se agradece una auténtica barbaridad En estas misiones Es donde conseguiremos como drop también Los tickets del evento Los cuales necesitaremos para enfrentarnos al boss Que es lo que haremos en este vídeo de por aquí Pero básicamente Si os sobra esta mina Y no tenéis nada mejor en lo que gastarla ¡Muchas gracias por ese Prime! ¡Let's go! Estamos en directo La gente se puede suscribir Y se agradece Por supuesto Muchísimas gracias Clawex Para ti Mis agradecimientos Muchas, muchas, muchas gracias De verdad Y bueno Como iba comentando Aquí tendríamos estas 10 Stages de Historia Las Stages normal También te dan tickets Así que podéis hacerla Para conseguir más tickets Y farmear el evento más rápido Y las Stages difícil Te dan más tickets Pero solo podéis hacerlas 8 veces al día cada uno Entonces pues bueno Y tenéis el pequeño La pequeña limitación ¿No? Así que Esto sí o sí Lo tenéis que hacer Estas 8 Stages diarias En cada una de las De las Stages de De difícil Las tenéis que hacer diariamente Para conseguir esos tickets Y enfrentarnos al boss Que es lo que vamos a hacer ahora mismo También mencionar También mencionar que hay una pequeña Aquí podéis ver toda la historia del evento Yo no me la he leído ¿Por qué? Porque está en Taka Taka Y ya sabéis que yo en Taka Taka Lo entiendo regular Y aquí pues bueno Tendríais la información Del Drop Rate Del Drop Rate Perdón Del propio evento Aquí Misiones relacionadas con el evento Que no lo había mencionado Pero también hay En el tercer apartado Que es el apartado Entiendo de eventos limitados Y demás También tendréis aquí Bastantes Bastantes estas relacionadas Con el propio evento No sé si estas son de aquí La verdad sinceramente No estas son del PvP Vale aquí simplemente Son las misiones limitadas Así que tampoco me quiero Olvidar Y parece que también Hay como una Algún tipo de relación Con el Shaman Fight No lo sé No tengo ni idea Esto es algo ya bastante raro No lo he traducido Esto ya está Así que vamos a enfrentarnos al boss Obviamente A mayor dificultad Que lo podáis enfrentar mejor Mayor consumo de tickets Pero también mejor Drop Rate Yo en este caso Pues tengo la suerte De que De que me lo puedo pasar en auto Así que ni siquiera Tengo la necesidad De De preocuparme Para farmearlo Y es algo que Pues bueno Que es en lo que tenemos que invertir Toda nuestra estamina Al menos Hasta que consigamos farmear A Juntao Que es Lo importante de este evento Por lo menos para Por lo menos para mí Así que lo que haremos Bueno Para empezar nada más Empezar Como estáis viendo El Santa Claus aquí Se bufa bastante Pero bueno No es algo que nos preocupe en exceso Entiendo que esto es algo Que tendremos que ir aprendiendo Poco a poco De los eventos De que mecánicas puedan tener Como habéis dicho por ahí Como habéis visto precisamente Por ahí a la izquierda El lobo azul Lo que hace es bajándose el ataque Y ahora lo que acaban de hacer Es evitar que Nos han puesto también Un debufo bastante Bastante molesto De hecho Creo que no nos deja atacar Durante este turno Es que creo que las ultis Si que las puedes tirar Con ese debufo Pero atacar no puedes ¿Veis? Yo no he podido atacar Por culpa del debufo De uno de los perretes Pero el evento en sí Como veréis ahora mismo Es bastante sencillito Y no vamos a tener Excesivo problema A lo mejor se nos muere Algún personaje Es habitual de hecho Que se nos muere Algún personaje Pero vamos Que no pasa absolutamente nada Por lo menos yo Me lo puedo pasar en auto Y me olvido Y ya está No tengo ningún tipo De preocupación Cosa que insisto Lo agradezco Porque así Se hace mucho más sencillo El farmeo En el evento De mi quisija La verdad es que Lo he pasado bastante mal Porque no puedo farmearlo en auto Y es bastante pesado Pero bueno Aquí Pues bueno Se agradece que no tenga Que estar tan pendiente Como estáis viendo por aquí Conseguimos esa recompensa Y esas recompensas Esas moneditas Las tenemos que tirar Aquí abajo En el gacha El cual Pues básicamente Vamos a ir tirando Multis Aquí podemos cambiar La cantidad de monedas Que queremos tirar Cada vez que Lancemos el gacha Yo voy a tirarlas aquí todas Para conseguir todas las recompensas Y entiendo que lo vamos a conseguir Pues prácticamente todo 100 moneditas de Yung Tao Que iremos Que utilizaremos Obviamente Y ya nos hemos pasado Al nivel 2 del evento Si os fijáis por aquí Hay distintas stages Distintas fases Las cuales vamos a tener que ir Como tal Vaciando Lo que entiendo Es que a partir de la fase Número 5 Se irá repitiendo Es decir Si nosotros Vaciamos El gacha Si nosotros vaciamos Todas las recompensas De la fase número 5 Se volverán a rellenar Esto Me recuerda mucho A lo que vendría a ser El OPTC Que hace algo Más o menos similar Bueno Más o menos similar No hace exactamente Lo mismo Así que la idea Sería llegar al nivel 5 Y a partir de ahí Pues bueno Empezar y seguir farmeando Todo esto Que son ítems Que nos van a venir Increíblemente bien Para lo que es La mejora de cualquiera De nuestros personajes Así que insisto Que merece bastante la pena Así que ahora que estamos En el nivel 2 Volvemos a hacer lo mismo Gacheamos Conseguimos todas las recompensas Por aquí Gacheamos sin querer En auto ¿Y cuántas nos quedan? Nos quedan bastantes Es que hay muchas recompensas Por dropear por aquí Así que toca Toca darle caña Y ya está No hay mucho más Que mencionar Lo que no sé Imagino Que cuando consigues esto Te puedes pirar Directamente A la siguiente recompensa Pero bueno No lo he comprobado Tampoco hay mucho más Que comentar Así que Vamos al gacha Ya sabéis que he estado Intentando conseguir Alentado ya yo Yo me salió En la tirada 90 Llevo ya 4 multis más 4 no perdón 3 3 y un poco más Y no me ha salido Lent Pero Pues bueno Vamos a testear un poquito Lo que sería el El banner del evento A ver si tenemos suerte Sacamos alguna de las cartitas Para aumentar el drop O sacamos alguno De los personajes Que también sería Un bonito detalle La verdad De momento no tiene Muy buena pinta Aunque podemos sacarlo Recordad Que podemos sacar A los personajes En una estrella Que también es importante Poder sacarlos Y poder ir subiéndolos Poco a poco Es algo que se agradece Bastante Gotita dorada Tenemos 3 pajaritos Vamos a ver si tenemos suerte Muchos personajes ahí Podría ser Rainbow Podría ser el personaje De 3 estrellas De momento no ¡OJO! Ha vuelto a ocurrir No esperaba menos Mucha gente se está quejando De que De que a priori El drop rate De las cartas Es mucho más alto Que el de los personajes Y supongo que Debería estar de acuerdo Ya sabéis que Que bueno En el banner De Joe Y Len Me han salido 4 veces La carta 3 estrellas Y solo un Joe Pero bueno También tenéis que Tener en cuenta Que los personajes También los dropeas En una estrella Y eso significa Que los puedes subir Con toda la calma Del mundo Pero bueno Es lo que hay Carta 3 estrellas De Lizard Un Lizard ¡OJO! Mira Aquí tenemos al Joro Joro ¿Veis? Este es el punto positivo De este tipo de juego Bueno de este tipo de juego No de este juego Y es que incluso Sin sacar al personaje En 3 estrellas Te lo sacas en una estrella Y bueno Ya lo irás subiendo Poco a poco Es un tostón Pero bueno No deja de ser algo positivo ¿No? Así que por lo menos Ya tenemos a Joro Joro Espero que en algún momento Podamos sacar también al Lizard A partir de ahora Supongo que lo que vaya Consiguiendo de este evento Lo tiraré por aquí Y a ver si tenemos Algo de suerte Si sumoneáis Mucha mucha suerte Los análisis de estos personajes Seguramente Durante los próximos días Así que espero que os guste Y espero que os sirva Nada más Me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!